¿Qué hemos hecho? Menudo lío hemos jodado. Me parece que le hemos aclinado la Navidad a los niños de todo el mundo entero. El tío Jirito tiene razón. Nunca nos portaremos bien. ¡Eh! ¡Pero podemos arreglar este pizarre! ¡Qué maldito, chicos! ¡Pero podemos arreglar este pizarre! ¡Qué maldito, chicos! ¡Qué maldito, chicos! Me dejará su barrigota Perdón, me he emocionado Ha sido divertido Nos vemos, adiós Cuidaos mucho, chicos Hemos arruinado la Navidad y la hemos salvado en un solo día ¿Cuántos niños pueden decir eso? Sí, pero creo que estéramos Nos hemos quedado sin regalos Hemos estado solo a esto de entrar en la lista Sí, pero no hemos entrado ¡Oh, tal vez sí! ¡Vaya! ¡La lista de Santa Claus! ¡Aquí lo pasan dos veces! ¡Eh, aquí no podéis entrar! ¿Ya conocéis las reglas? Hay una mercancel juguete y deportivo ¡Santan unas galletas! ¡Ustedes! ¡Apartaos! ¡Y te ven, me llama! Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Mira, hay una lista por cada ciudad ¡Es cierto! Nueva York, Londres, París, Pekín y Patamorgo Sí, teníamos acá Nuestros nombres no están con ninguna parte por poco tiempo ¡Lápiz, Parito! Llegó la hora, chicos Esto es lo que estábamos esperando ¡Sí, va a entrenar el chocilito! ¿A qué estás esperando? ¡Mmm, bien pensado! ¡Súbrágalo! Esta va a ser la mejor Navidad de la historia ¡Sí, va a entrenar el chocilito! ¡Sí, va a entrenar el chocilito! ¡Sí, va a entrenar el chocilito! ¡Sí, va a entrenar el chocilito!